Y lo que ven a continuación es un duelo esperadísimo por las fanáticas, por los fans, es un duelo con historia. Ambos los conozco de potrillos y pelearon punto a punto, voto a voto, la final más polémica de fiebre de baile. Y esta noche se vuelve a reeditar ese gran enfrentamiento. Les presento a Rodrigo Díaz, el actual campeón que enfrenta esta noche a Iván El Potro Cabrera. ¡Tremendo duelo el que se viene! Bienvenido hasta este escenario Rodrigo Díaz, el actual campeón de fiebre de baile, quien la semana pasada pidió enfrentar nuevamente a Iván Cabrera. Iván, ¿qué se siente revivir esa final tan polémica y tan bien bailada? Además, ¿qué es lo más importante? Como tú lo has dicho Rafael, bueno, primero que todo, buenas noches a toda la gente presente, a la gente en la casa. Lo más importante es el baile, más allá de todas las cosas que pasaron polémicas, son cosas fortuitas. Y por eso mismo se le toma como corresponde, algo fortuito, algo anecdótico. La verdad que estamos aquí para bailar, para mostrar un buen show, para que la gente lo disfrute en su casa y aquí en el estudio. ¿Cómo te has preparado para esta noche, para este duelo? ¿Un duelo con un grande, con un ganador, con un número uno? Por supuesto, me he preparado al máximo, al 200%, con mucho ensayo, mucho entrenamiento, muchas cosas positivas. Rodrigo, tu regreso a la pista de baile, ¿qué sientes? Me dijiste que estabas nervioso, ¿sigue nervioso? Sí, muy nervioso. Es mi primer día acá, acostumbrarse a la pista, acostumbrarse a muchas cosas, pero con muchas ganas. Esto es lo que amo, esta es mi pasión, no voy a dejar nunca de bailar, porque como dije, o sea, es lo que más amo en la vida. Muy bien, Iván, a tomar posición, que le vaya muy bien, lo mismo le vamos a desear a Rodrigo. Rodrigo va a descansar, a prepararse. Iván Cabrera enfrenta a Rodrigo Díaz, en un duelo de salsa. Ambos han trabajado y se han preparado intensamente. Usted también puede votar por su favorito o favorita, los que ya se presentaron, los que se van a presentar y los que aún no se presentan. ¿Cómo? Mensaje de texto con el nombre de su favorito o favorita, al 11-06, Iván Cabrera. ¿Están listos? Sí, señor. Para enfrentar en un duelo histórico, para revivir ese momento, esta noche Iván Cabrera se presenta bailando así. Aguadile. 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 ¡Santo y mortal! No me metas a mi moña, que yo también te pregunto Oye, todo el mundo reza, que reza Pa' que se acabe la agenda Eso no se va a acabar, eso será una rareza Pa' que se acabe la agenda Tremenda presentación la de Iván El Potro Cabrera Además hay que decir que ha corrido...